Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré su Señor para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hermanitos, hoy es domingo 20 del mes de septiembre, domingo día del Señor. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes esta Santa Eucaristía, poder estar con todos ustedes. La Santa Misa la estamos haciendo todos los días. Busca en YouTube Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí podrás disfrutar de la Santa Eucaristía. No se olvide darle al suscribir y darle a la campanita para que nos avise que comenzó la Santa Misa. Queridos hermanos, en este día domingo vamos a colocar nuestras intenciones, nuestras necesidades. ¿Por quién quieres orar? ¿Por quién quieres suplicarle a Dios? ¿A quién quieres encomendar en esta Santa Eucaristía? Te invito a que nos dejes en los comentarios tu intención particular para la Santa Misa de hoy. Vamos a leer algunas de las intenciones que ustedes y yo colocamos en los comentarios. Oramos a Dios por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio. De manera especial oramos por Alejandro Muñoz, Jaime Muñoz, Marta Muñoz. Oramos a Dios todopoderoso por Aldo Adrián Mora, por Teotista Gueva Garibay. Oramos a Dios todopoderoso por la salud de José Fernando, por los todos los matrimonios del mundo entero, de manera especial por José Eduardo y Andrea Barrio. Oramos a Dios por la salud de Alfredo Campillo, de sus hijos que padecen del COVID-19 por su pronta recuperación, por la pronta recuperación de don Raúl García. Oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades para esta Eucaristía. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Somos pecadores todos, por eso reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, pidamosle a Dios perdón diciendo todos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, queridos hermanos, a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor, mientras lo puedan encontrar, invóquenlo, mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes. Que regrese al Señor, y él tendrá piedad a nuestro Dios, porque es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 144, vamos a responder todos. Bendeciré al Señor eternamente, todos. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro día, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable, todos. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas, todos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo invocan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. Bendeciré al Señor eternamente. de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sé que por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen falta fuerzas y ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. y por otra parte, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya! Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos la palabra de tu Hijo. ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, ¡Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo! Salió de nuevo a mediodía, a media tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, ¡Porque nadie nos ha contratado! Él les dijo, ¡Vayan también ustedes a mi viña! Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, ¡Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros! Se acercaron pues a los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó el turno a los primeros, ellos creyeron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, ¡Y esos que llegaron al último solo trabajaron una hora! Y sin embargo, ¡Les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor! Pero él le respondió a uno de ellos, ¡Amigo, yo no te hago ninguna injusticia! ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos, ¡Ven, Espíritu Santo! Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. ¡Amén! Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales, les saluda el Padre Marcos Galvis, hoy, Domingo, Día del Señor, compartimos la palabra de Dios, compartimos la Santa Eucaristía. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 15, y San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 15, nos muestra que es la hora de trabajar en la obra de Dios, es la hora de que ustedes y yo sumemos fuerzas para trabajar. Mucha gente está ociosa, mucha gente está perdiendo su tiempo, padres, madres, que miran que sus hijos están en las casas, no saben rezar, no saben leer la palabra de Dios, no saben de Dios, y no son capaces de darle la catequesis. En un trabajo, en un lugar, en una empresa, personas ateas que no saben de Dios, nos toca enseñarles las cosas de Dios. Estamos ociosos, sin trabajos, en las familias, ya no se habla de Dios, ya no se reza el rosario, y no hay un cristiano que lo haga. Y entonces Jesús sale, y dice, sale el dueño, a ver, este está ocioso, pongan a trabajar, aquel está ocioso, pongan a trabajar, les voy a pagar al finalizar. Al final de nuestra vida, vamos a recibir el pago, no aquí en la tierra, en el cielo, por lo que hayamos construido, por lo que hayamos trabajado para Cristo. Por eso les digo, los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Sale el trabajador, encuentra gente ociosa y la llama, la llama. Cristo quiere que todos estemos trabajando en su obra, trabajo en la obra de Dios hay para todos, para los músicos, para los lectores, para los acólitos, para los diáconos, para los sacerdotes, pero ustedes y yo no queremos trabajar. Busca en YouTube, Evangelio del Día, Padre Marcos Calvis, y vamos a ver la explicación de este evangelio el día de hoy. Oiga, si usted no sabe lavar, présteme la batea. y le agradezco a todas las personas que me dicen, Padre, yo agarro el evangelio del día, yo agarro la santa misa y la mando a pasar en la emisora. Yo agarro el evangelio del día, yo agarro la santa misa y le coloco volumen para que mis vecinos escuchen, para que mis compañeros estudien, para que mis compañeros de trabajo escuchen. Cuando voy en el carro donde vaya, estoy escuchando el evangelio del día. Gracias, porque te estás alimentando de la palabra de Dios. No eres un trabajador flojo de brazos cruzados. Eres un trabajador del reino de los cielos. Te felicito. Adelante, adelante. Quiero que meditemos en este día lo que San Pablo dice. San Pablo nos muestra que él no sabe qué hacer. Dice, si me voy al cielo, me voy con Cristo. Si me quedo en la tierra, los ayudo a ustedes. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Para mí la muerte es una ganancia porque voy con Cristo. Pero la vida también es una ganancia para ustedes. Miren cómo lo dice San Pablo tan bonito. De la primera carta, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 24 y versículo 27. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. San Pablo dice, si estoy vivo, Cristo va a ser glorificado. Si estoy muerto, Cristo va a ser glorificado. Cuando estuvo vivo, predicaba a Cristo, Pablo, y la gente glorificaba a Dios. Ahora que está muerto, su palabra, lo que escribió de Dios, es para glorificar a Dios. Qué bonito sería que ustedes y yo pensemos que nuestra vida sea para glorificar a Dios. que ustedes y yo tengamos una esperanza para glorificar a Dios en la vida, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Ustedes y yo construimos casas, ustedes y yo construimos cosas materiales, ustedes y yo hacemos cosas, pero no para glorificar a Dios. Que en tu vida, que tu vida sea una continua glorificación a Dios. que la gente diga esta persona, gloria a Dios por esta persona que lee la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta persona que reza el Santo Rosario, que predica la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta persona. Que en medio de los quehaceres que tengamos, ustedes y yo tengamos un motivo para glorificar a Dios y para que otro por medio de nosotros también glorifiquen a Dios. Oigan, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. San Pablo dice, para mí vivir es Cristo y si me muero es una ganancia porque me voy con Él. Oigan, pero si el continuo, si continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría qué elegir. Pero si todavía estoy dando fruto, si todavía estoy acercando a las personas de Dios, a Dios, dice San Pablo, no sé qué elegir. Me hacen fuerzas ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir para estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. Y por otra parte, el de permanecer en vida porque esto es necesario para el bien de ustedes. San Pablo dice, si yo me muero, me voy con Cristo. ¿Se acuerdan? Hace unos días hablábamos de la resurrección. La gente dice, ay, que a mí me da miedo morir, ¿qué voy a hacer? Pues claro, si ha tenido una vida infructiva, si ha tenido una vida donde no ha sembrado nada para las cosas de Dios, pues le da miedo de morir. Dice San Pablo, yo sí trabajé, yo sí estoy contento, yo sí me esforcé, yo prediqué la palabra, yo, mi vida era la representación de Cristo. Yo soy un cristiano. Si yo me muero, voy al cielo a encontrarme con Dios. Si yo estoy vivo, les ayudo a ustedes a que se encuentren también con Dios. Dice San Pablo, yo no sé, morir es una ganancia y vivir es Cristo. Que ustedes y yo tengamos esta enseñanza hoy en la cabeza. Si ustedes y yo vivimos, debemos vivir para Cristo, ser cristianos, no ser mundanos, no ser paganos. el cristiano se aparta del vicio, el cristiano se aparta de la brujería, el cristiano se aparta de los protestantes y los peos que le meten la cabeza, el cristiano se aparta del pecado, el que no es cristiano, el que es mundano, mira lo vicio y chupulún, al Nietzsche, al aguardiente, al cigarro, al chimú, a la droga, el que no es cristiano, mira lo brujo y chupulún, se mete del clavado a la brujería, a la santería, a la panería, a la contra, todas esas cosas. El que no es cristiano, el que no sabe Cristo se va con los protestantes, chupulún. Yo, yo, a mí me enseñaron otra cosa, me meto, me voy con ellos. El que no es cristiano, mira el pecado, es como el cochino. Aquí en Venezuela, aquí en Venezuela se crían cochinos y usted puede haber bañado el cochino bien bañadito, bien hasta un cordón, le coloca una corbata, lo coloca hasta ropa si quiere y usted cuando se descuida de haber bañado el cochino, está el cochino en el barro por allá, metido de chupulún, se clavó en el barro, en el barro. Así somos los cristianos. Cuando tenemos la oportunidad para el barro, San Pablo dice, no señor, el cristiano debe salirse del barro y vivir con Cristo y termina San Pablo diciendo, oigan, por lo que a mí toca, por lo que a ustedes tocan, lleven una vida digna del evangelio de Cristo. Ustedes y yo debemos llevar una vida digna del evangelio del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe hoy domingo en Dios Diciendo todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios pidiéndole por cada una de nuestras necesidades. Oremos a Dios, mira con amor a tu santa iglesia, Dios del universo, y concédele la gracia de ser en medio de los hombres signo de justicia y generosidad a fin de que podamos reconocer en ella a esa madre que nos guía hacia el reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Toca, Señor, los corazones de los que gobiernan las naciones para que siguiendo tus pasos puedan ser generosos con los necesitados y den buen uso de los recursos de la nación roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En medio de tantas esclavitudes sociales elevamos nuestras manos hacia ti, Dios mío, Dios de justicia, para que escuche nuestro clamor así como escuchaste al pueblo de Israel cuando el yugo egipcio lo oprimía, líbranos a nosotros también de la esclavitud del pecado que no nos deja vivir en libertad de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te presentamos como intención especial, Dios bueno, de todas las personas que de la tercera edad para que tú que eres rico en misericordia a los colmes de salud y les permitas tener una vida digna y llena de atención por sus familiares, roguemos al Señor. hoy con total entrega colocamos ante ti nuestras vidas para que siendo guiados por tu senda de justicia y de paz podamos estar al servicio del prójimo y así comprender los últimos que los últimos serán los primeros roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en todo momento aceptemos tu providencia y así comprendamos que tú no haces distinción de tus hijos, más bien nos amas a todos por igual sin mirar nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito, queridos hermanos, ahora a que juntos presentemos el pan y el vino, junto al pan y al vino presentamos nuestras ofrendas ante el Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida en Cristo. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor, Dios nuestro. oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acoge, complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar su resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanos ese es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos a nuestros familiares amigos conocidos que han ido a la presencia de Dios y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz desde Venezuela les envío mi abrazo mi cariño mi afecto los quiero mucho mi cuerpo y la sangre de nosotros Señor Jesucristo unidos en este cali sean para nosotros alimento de libertad Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo con tu muerte la vida amén vívame por la recepción de tu cuerpo de tu sangre de todas mi culpa cumplir siempre tus mandamientos y más permita que me separe todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos sea aquí el Cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y 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 queridos hermanos vamos a darle gracias a dios en este día por esta oportunidad que nos regala de la eucaristía por este momento hoy domingo día del señor en que cristo ha vencido la muerte día en que los cristianos cristianos guardamos el domingo para el señor vamos a agradecerle a dios la oportunidad que nos da de vivir mucha gente se acuesta y no se levanta porque muere mucha gente se enferma nosotros tenemos la oportunidad de tener vida de tener salud de estar aquí gracias por este encuentro y gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos reunidos decimos todos gracias señor gracias oremos oremos amén amén por jesucristo amén bendito amén amén amén